De Los Corridones 2021, su amigo Pantera de Culiacán, Sinaloa. Desde el jalos viejo, compa Jones. Se lo enviamos, dice, más o menos así, compa. Fierro, compa. Con ganas de salir del barrio y dejé el estudio a un lado. Allá en la manzanita fue donde empecé. Perseguí mis sueños, no fue fácil, hubo esfuerzo. Junto al tío me miraron, no crean que no batallé. Con la suela roja piso, cuando no hay ni un compromiso. Los billetes caen al piso, son los que tiré. La champaña destapando, el humito va aventando. Cien por ciento mexicano, aunque nací de este lado. Me verán por Mazatlán, Cancún no se queda atrás. La vida hay que disfrutar, algún día se va a acabar. Saben que yo serio soy, reservado a donde voy. Centenario de diamantes y tres letras, oye el voz. A los corridones y puro J.M. Music, viejo. La envidia siempre presente, no la saco de la mente. Mi San Judán me protege y a Dios le agradezco siempre. De lo bueno y lo malo, atrás quedó mi pasado. Ni los recuerdos son malos, aquí estoy para contarlo. De chico dejé la escuela, me gustaba la moneda. Somos de buena madera y siempre luché por ella. Hoy de nada me arrepiento, soy feliz con lo que tengo. Lo que digo lo sostengo, ser humilde se abuelo. Por Houston me han de ver, y por Tijuana también. Un deportivo correr, o en una tronca también. A un lado traigo un fusil, y no crean que fue fácil. Trabajando desde abajo, persistir y resistir. IMFA 3. Polinesios del Espíritu. Amén. Gracias por ver el video.